Buenas noches. Buenas noches. Pero no tengo a Stephanie conmigo, mamá. No pasa nada, querida. Quédate tranquila. Te acurrucarás conmigo esta noche, ¿sí? Pero Stephanie tendrá miedo. Sin mí no lo entiende. Dafne, por favor, hija. ¿Se puede saber de dónde vienen? Salimos un rato, mamá. ¿Y dónde está Onur? Onur no está. Ya vamos. Dafne tiene sueño. Hablamos después, mamá. Seger. Por favor, acuesta a la niña. Y tú vienes conmigo. Uf, mamá. Uf.